Amigos y amigas de Gangun Channel, gracias por estar aquí y ya nos encontramos en la avenida Andrés Quintana Roo, pues para ver los estragos que dejó a su paso el huracán Delta. Bueno, adentro de la casa, pues muy bien, pero fueron, pues, mucho viento, yo creo que un poco de lluvia, pero los dientes estuvo fuertes. ¿Cuántos están colaborando para cortar? Ah, claro, sí, hasta el... ¿Hasta en el refugio? Sí, la abuela está en el refugio, y vinieron a ayudar. ¿Ajudieron a ayudar? Sí, gracias, todos están en el refugio. Bueno, muy bien, gracias. Pues amigos, como ven, también aquí cerca hay un refugio anticiclónico donde turistas están aquí resguardados. Bueno, también colaboraron con cortar este árbol. Bueno, está el proceso, todavía no se termina. Como ven, es un árbol enorme de muchos años de aquí en la avenida Andrés Quintana Roo, pues que desde toda esta avenida arbolada y hoy con el paso de Delta, pues básicamente muchos árboles están ahí. ¡Gracias!